O sea, por dinero les aseguro que no es y básicamente estoy aquí en YouTube Porque veo el apoyo y la verdad se me hace muy feo dejar tantas personas que ya me siguen Eh... ¡Muy chicos! ¿Cómo es? Les espero que estén bastante bien Y hoy estamos aquí en mi servidor chicos, así como lo escuchan Y pues nada, antes de que empiecen a comentar Oye, que feo lobby Pues básicamente chicos, pues el lobby está en construcción Por el momento tenemos este mapa Y básicamente es un lobby muy rudimentario Porque pues básicamente estamos testeando al servidor Ahorita chicos los invito a que se metan al servidor Porque lo estamos testeando por el momento Ahorita estuvimos viendo unos bugs Ahorita encontramos un bug en Skyward Así que pues, como les digo, o sea, por el momento está en build No son todas las arenas que hemos metido Solamente hemos metido muy poquitas solamente para testearlas Como podemos ver por aquí metimos Skyward Y juegos del hambre Porque tenemos un poquito más, a ver, en esta no nos metimos nada Porque creo que, a ver Aquí tenemos un poquito más de Skyward Y como les digo chicos, metimos esas pocas arenas Debido a que pues, básicamente estamos testeando el servidor Y les quería comentar chicos De que Skyward está funcionando en este server Como pueden ver, vamos a ver si podemos entrar a una partida de Skyward Están jugando A ver, vamos a entrar a Gravity Para que vean que sí funciona Y como pueden ver aquí estamos en el mapa de Gravity Y la verdad va bastante bien Antes de todo les quería comentar De que pues, el server la tendrán acá abajo La IP para que puedan entrar Y les quería comentar chicos Que gracias, gracias por todo el apoyo chicos Ya saben que, pues esto se logró gracias a WAF Y pues WAF me patrocinó este server Así que pues nada chicos Ya saben que un server permanente de esta calidad O sea, imagínense O sea, yo puedo poner la calidad O digo, la cantidad De, se puede decir De, de capacidad De la que yo quiera O sea, no tiene límite este servidor Al igual que también Oh fuck, casi me mato A ver, vamos a agarrar este cofre Y como les digo chicos Puedo poner la cantidad que yo quiera Al igual que también puedo poner la RAM que yo quiera O sea, es un servidor super premium Que nos patrocinó WAF Y como les digo chicos Muchas gracias por haberme lidiado Oh fuck, hay un poco de lag Como les digo O sea, estamos testeando todo esto Como este lag Nosotros lo vamos a solucionar O sea, hay pues básicamente Un montón de plugins Para mejorar todo esto Y como les digo O sea, poco a poquito Vamos a seguir mejorando La optimización del server Y como pueden ver Los efectos de porción Están funcionando Todo, todo, todo Chicos, estamos pues básicamente Checando yo Y mi desarrollador del server Así que bueno chicos Si quieren más que todo Conocer al desarrollador del server Que me está ayudando Pues básicamente En la descripción Tendrán el Twitter de él Para que lo vayan a seguir Y pues nada chicos La verdad se les agradecería De que pues Pues tuvieran un poco de paciencia Debido a que también Les quería comentar De que ese server Pues hacer un server No es muy fácil O sea Tienes que estar al tanto De los hackers Al tanto De muchas cosas De plugins Que dejen de funcionar Y cositas así Y como les digo Chicos O sea No es algo fácil La verdad Es muy bonito Empezar a ver Que la gente Se empieza a meter De que la gente Pues está disfrutando Jugar en el servidor Y como les digo Chicos La verdad Muchas gracias Como pueden ver O sea No hay lag A la hora De poner bloques Ni nada O sea El servidor va regular O sea Mapas de PC De como De Como este está En los Creo que está en Cubecraft Y cositas así Como les digo O sea Queremos hacer Que parezca Que estás jugando En PC Y que te la pases bien O sea Es lo que Principal Y como les digo Chicos Si alguien me quiere Reportar Un hacker Pues mi twitter Será como El principal No pues Encontró Un hacker En tu server Y pues Me envían La foto Y yo Los voy A maniar Así que Bueno Chicos Solamente Les quiero Comentar Eso 5 segundos 5 minutos Ok Ok Y bueno Chicos Antes de todo Les quiero Comentar De que Pues Muchas gracias Por todo Chicos La verdad Se los agradezco Y por haberme Lidiado Tanto Con el tema De Guapo O sea Yo tampoco Gané Gracias por jugar Dice A ver Eso me mato Gané O creo que no Malito Y dije que ganara otro Mierda Es que damos Dos jugadores Maldito Y como les digo Chicos Espero que les haya gustado La verdad Muchas gracias Por haberme Apoyado Con el tema De Guaf Y pues A la gente Que pues Si Hay gente Que le molesta Que suba Tanto contenido Y me agrada Eso Porque la verdad Está bien Que se preocupen Por el youtuber Y como les digo Chicos No fue para nada Malo En realidad Fue algo Para ustedes Y espero que Pues les haya gustado Mi regalo Que es un servidor Para ustedes Así que Por nada Chicos La IP La tendrán En la descripción Para si quieren entrar Y como les digo O sea Gracias Gracias Por siempre Estar ahí Por apoyarme Con sus likes La verdad Se agradece bastante Y les prometo Chicos Que hay Android Fuzz Para rato Y ya saben Que yo no estoy En youtube Por ningunas Cosas así De dinero Ni nada En verdad Si yo estuviera En youtube Por dinero Mis papás Me dan Más en un día Más dinero En un día Que lo que gano En youtube Ven un mes O sea No le A ver Se remiso El servidor Y como les digo Chicos Por dinero Les aseguro Que no hayan Básicamente Estoy aquí En youtube Porque veo El apoyo Y la verdad Se me hace muy feo Dejar a tantas personas Que ya me siguen Solas O sea Como les digo O sea Gracias por todo Les agradezco Infinitamente Y vamos por más Chicos Vamos por más Y pues poco a poco Vamos a ir mejorando El servidor Y pues mucha gente Mucha gente Pues Siempre me ha apoyado Y la verdad Se agradece bastante A los que no me ha apoyado Y se les hacía extraño De que subiera tanto Esa aplicación Es básicamente porque Era algo para ustedes Y es un regalo Que tenía preparado Así que para las chicas Yo me despido Espero que les haya gustado Y pues Nos vemos Hasta el próximo Vídeo Y bueno Y bueno Si estás en busca De juegos baratos Y ya estás Escribido O sea Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero Aplica el código FAST